Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Qué se lo daba? ¿Por qué no me promete? ¿Por qué no me promete? Ay, compadre, no creces sin vergüenza Ay, compadre, no creces sin vergüenza Yo soy un poquito que riego, ese no vale No sé lo dejo, me lo piques, soy tu compadre No soy de los que promete No soy de los que promete Hasta que te la saco Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué se vio? Resuelta, compadre No vaya a ser que después le fuente, mami, comadre No sé qué quieres, comadre, atrécale a tu compadre No sé qué quieres, comadre, atrécale a tu compadre Ay, compadre, tú no te estás contando en tu luna No sé qué pasaría si se lo daba Porque el hombre te promete Hasta que te la saco Porque el chino te promete Hasta que te la saco Ay, compadre, no creces sin vergüenza Claro que no Ay, compadre, no creces sin vergüenza Que no Yo soy un poquito que riego, ese no vale No sé qué pasaría si se lo daba No sé lo de esa, me lo mire Soy tu compadre No soy de los que promete Hasta que te la saco ¿Qué digo él? No soy de los que promete Hasta que te la saco ¿Qué le pasa por ese niño? Resuelta, compadre No vaya a ser que después le cuente con mi comadre Fuera de los que promete Fuera de los que promete Fuera de los que promete Yo sé que eres, comadre, atrécale a tu compadre Fuera de los que promete Fuera de los que promete Fuera de los que promete No sé qué eres, comadre Atrécale a tu compadre Ay, ay, ay ¿Y por qué serán así los compadres? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¡Woo!